El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, llegó esta mañana de República Dominicana al aeropuerto de Madrid, Barajas, donde fue llevado a la dependencia de la Guardia Civil de la terminal aérea para ser interrogado y tras hora y media fue puesto en libertad. La juez Delia Rodríguez, que imputó a Rubiales, la investiga por presunta corrupción en negocios y administración desleal, ahora espera ser llamado. El ex directivo adelantó su regreso a España tras pasar varios días en una isla caribeña donde se encontraba de viaje de negocios después de que en las últimas horas se conocieran nuevos detalles en el marco de la operación Brody, que ha destapado una supuesta trama por corrupción en contratos de la federación firmados en la conflictiva y oscura etapa del Andaluz al frente de este organismo. Lo último conocido fue el registro efectuado por miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el alojamiento que el ex dirigente habitaba en la República Dominicana. Tras el arranque de la operación Brody, Rubiales aseguró que volvería a España el 6 de abril para ponerse a plena disposición del juzgado madrileño de Majadahonda que dirige las actuaciones, aunque finalmente decidió adelantar su regreso por recomendación de su abogada. La Fiscalía Española investiga a Rubiales por posibles delitos asociados a corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueos de capitales durante su gestión entre 2018 y 2023. Se indaga su participación en una supuesta trama de desvío de fondos a través de adjudicaciones de obras de la federación a la empresa Cruconza, de la que es titular su amigo y socio, el exfutbolista Nené, y a través de la cual presuntamente se habrían lucrado ambos.